Problemas por andar de culo vengador. Antes había gente que iba a los corralones. Y ahí yo andaba aquí en Capistrano, haciéndola de superhéroe. Haciéndole superhéroe. Traía un pistolón, me acuerdo. Y le empecé a hacer superhéroe. Ayudándole a los plebes a que cruzaran. ¿Por qué? Porque había personas que los atoraban. Había policías que les pegaban una riatera, compa. Y a mí no me gustaba. Pues, vamos para allá. Y le hacía el culo vengador. También les trocateaba ahí. Un día, compa, andaba sin desarmado. Y así me aventaba con ellos también. Yo nunca quise andar acarreando con esas cosas para acá, para conmigo y eso. Porque, según el supuesto historial, pues, de que no anda de ratero a la verga. Pero les ayudaba a que pasaran con bien, según. Ese día, pues, empezó a correr la fama, ¿no? Allá andaba en Aníbal y la chingada. Me encargo un pistolón. Me pusieron un cuatro ahí mismo y me desarmaron. La gente. Un... Me soltaron libre, me llevaron para la municipal y me soltaron, compa, con un... ¡Tistolón! Y me soltaron. Para allá me llevaron con un amigón encargado de la gente esa. Y con la pura verdad, compa. ¿Eh? No, que tengo problemas, le digo. Tengo problemas con una policía, le dije. Y sí tenía problemas con unos policías. Ah, sí, sí. ¿Y por qué tiene problemas? Porque es por esto y por esto y por esto. Órale. Está bien. ¿Y por qué andas armado? ¿Quién te dio permiso? Pues el mismo que le dio a ustedes. Nadie. No hay permiso. Para cargar armas no hay permiso. Eso es un delito. Gato, madre. No maté a este güey. Pero una persona le dije, me dijo que la podía traer siempre y cuando. No anduviera haciendo daño. A la gente. Y me saqué la bolsa del pantalón así. Una y la otra igual. Con este pistolón es para que cargara un billetón, compa. Le dije. Pero no. Yo andaba de justiciero. Y mi familia muriéndose de hambre. ¿Eh? Y no, pues. O regresé como a los tres días para allá para Capistrano. Me dijo, güey, pensábamos que ya te iban a matar. No, no, no. No van a matar a mí, güey. Digo. Ejo. No van a matar. ¿Qué vas a saber tú? El ego, compa. El ego, güey. ¿Eh? Es loco, güey. Un agarrado de meramente tronco, le decía. No, no. Andamos por las ramas. Alucinado para acá. Ladro, compa, ladro, compa. Hombre, pues, si estamos agarrados del mero tronco, güey. Le dije. Ya viste quién me llevó. Fíjate, ¿no? Ya viste quién me llevó. ¿Tú crees que esos vatos con la cara de trapo me van a hacer algo a mí? Hombre, desde entonces le dicen así a esos vatos, compa. Esos veras caras de trapo, güey, que van a hacer a mí, güey. Que ganan un capuchado. Esos veras caras de trapo que me van a hacer a mí, compa. Le dije. Mira, estamos agarrados del mero tronco, compa. Le dije. No, no. Andamos por las ramas. Ay, ay, ay. Hombre, compa. Tengo una suerte para que me digan. Eh, güey. Ten. Un arma. O guárdamela, cuídamela. Te la fío. Me siguen esas madres, compa.